Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez estamos en el curso de programación con PHP y MySQL orientado a objetos que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya en el video pasado habíamos visto vamos a eliminar esta partecita de acá que era lo que conformó nuestro primer script con PHP tradicional y bueno, ya habíamos creado nuestra clase préstamo habíamos visto lo que era la misma clase, los atributos que son las variables que ves acá lo que uno comúnmente conoce como variables y vemos los métodos ok, que son los function también vimos métodos get y métodos set que devuelven un valor ok, o que asignan un valor y bueno, estos detallitos vamos a irlos viendo y aprendiendo con la práctica bien, entonces en esta ocasión me gustaría enfocarnos en lo que es un objeto y lo que es un constructor en esta primera ocasión vemos que un objeto ok, en este caso es la variable préstamo que instancia a la clase principal que la clase principal es préstamo al objeto ser instanciado bueno, todos los métodos están disponibles para él los métodos como get deuda set deuda get pago set pago e incluso pagar de hecho si ejecutamos este script y veremos el resultado de la operación en este caso estamos viendo que el pago es mayor que la deuda ok, eso es lo que nos muestra acá el pago es mayor que la deuda cuando le colocamos a set pago 15.000 y la deuda sería 5.000 pero si yo bajo aquí a 1.500 entonces él me debería decir cuál es el pago del abono vamos a guardar ejecutamos esto a manera de repaso pago del abono a deuda por 1.500 bolívares ok entonces ve lo que vamos a hacer aquí Cibernauta vamos en primer lugar a crearnos una institución financiera es decir un banco suponte que nos queremos crear un banco pero que instancia de la clase de la clase préstamo ok entonces ve en primer lugar nosotros podíamos colocar acá en vez de préstamo dólar préstamo podemos sustituir esto por dólar banco ok dólar banco y todas todos los objetos préstamo serían entonces dólar banco así acá si ejecutamos nos nos debería dar el mismo resultado porque lo que hemos cambiado simplemente es el objeto que recibe la nueva instancia de la clase tenemos entonces la deuda el pago y el monto a pagar ahora si nosotros queremos especificar cual banco es al que se le está realizando el pago entonces tenemos que crearnos aquí otro atributo que vamos a llamar public dólar nombre banco así public dólar nombre banco ahora a este public dólar nombre banco también tenemos que hacerle el source y luego de aquí del source nos vamos a insertar código y entonces seleccionamos getter y setter aquí y él encuentra que lo único que falta es nombre banco y lo creamos ok entonces no te preocupes por esto que de los getters y los setters que lo vamos a ver un poco más adelante ok lo que me importa acá es que obtengas el concepto de lo que es un objeto y como podemos cambiarlo bien yo puedo asignarle acá pago de la bono deuda por tanta cantidad y también le podría concatenar acá en el banco y le coloco el nombre del banco para colocarle el nombre del banco solamente tengo que utilizar dólar 10 y luego get nombre banco acá que pasa que nos va a faltar el nombre del banco entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente dólar banco que ya tenemos este objeto que se llama así dólar banco ok dólar banco y le llamamos a su set nombre banco y aquí dentro coloco el nombre del banco suponte con comillas sencillas acá comillas sencillas banco mercantil le doy guardar y ahora vamos a ejecutar ya sabemos que ahora pago del abono a deuda por 1500 en el banco mercantil en el banco banco mercantil tenemos que cambiarle aquí en el y le colocamos banco mercantil vamos a irnos aquí a la página del navegador refrescamos ahora sí pago de la buena deuda por 1500 en el banco mercantil ok entonces aquí hemos hecho un cambio que corresponde a una propiedad que viene de acá de el get recuerda que cuando hacemos referencia de lo que queremos imprimir utilizamos los get mientras que cuando hacemos las asignaciones utilizamos el set ok y acá este banco pagar lo que hace es ejecutar el método pagar entonces por acá también podemos crear lo que es un método constructor el método constructor es el método que se ejecuta antes que todo ok veamos public function function y este método tiene una particularidad que se llama con doble guión bajo y se llama construct y aquí lo tenemos él nos coloca una comilla un punto y coma aquí quise decir no una comilla sino un punto y coma y acá entonces nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a tomarnos esta instrucción del set es decir this nombre banco lo copiamos lo pegamos aquí arriba y acá dentro podemos colocarle aquí a nombre banco que sería el atributo pero antes veamos cómo funciona esto acá con un eco eco método constructor constructor obviamente aquí me va a pedir un salto de línea br y me voy al navegador para refrescar y te das cuenta bueno aquí no salió con el acento que le coloque vamos a refrescar eso se corrige ya con php un poquito más avanzado con la parte del utf-8 método constructor pago de la bono deuda por 1500 en el banco mercantil pero nota que el eco que se ejecutó primero fue el del método constructor quiere decir que el método constructor se ejecutó primero que todas las demás instancias estas que ves acá ok pasó por aquí primero ahora como te dije bien podría colocar lo de el set nombre banco y ve cómo cambiaría la sintaxis si colocáramos aquí el valor ya entonces esto no nos haría falta el get y el set del nombre banco ya no nos haría falta y tendríamos que colocarle el atributo pasarle el atributo aquí a construct si me vengo acá ok él me va a funcionar veremos cómo me funciona aquí aunque aquí ya no estaría el get nombre banco aquí quedaría esto directamente vamos a ver cómo queda esto aquí aquí quedaría nombre banco directamente ok guardo y con los cambios que se hicieron voy a refrescar nuevamente vamos a suponer que cambiamos el banco y colocamos aquí banco Venezuela ok entonces regresamos acá vamos a ejecutar lo que tenemos y nos da un error línea número 41 en el constructo que está en la línea 9 veamos no dice un error de qué un error de argumento a ver sí exactamente error de argumento mira ese o en out aquí ya la cuestión cambia ve porque como hemos colocado un constructo y hemos eliminado lo que teníamos de banco es decir esto ya no existe pero lo que sí existe es lo que va dentro ahora esto iría dentro de préstamo dentro de la clase porque recuérdate que el constructor pertenece a la clase ok entonces nos eliminaríamos ahí una línea pero tendríamos que colocarle como argumento acá a el nombre del banco ejecutemos nuevamente ahora ve pago de la bono a deuda por 1500 en el banco de Venezuela bueno cibernauta entonces esto ha sido una introducción a lo que son los objetos y los constructores espero que el curso te esté sirviendo para que puedas manejar los conceptos de PHP orientado a objetos te mando un abrazo y nos vemos en el video número 5 de esta serie hasta entonces que nos vemos